A.M. Por nada me gusta tu envoltorio de niña traviesa Me gusta tu ternura, tu olor a frambuesa Tonight, yo te quiero conquistar Tonight, nadie nos podrá parar Let your heart be free, feel my energy Come on, be it with me, amor Tonight, tonight Let me ride with you, let me die on you Let me shake tu corazón Tonight, for one, tonight Tú eres para mí, llegaré hasta el fin Baby, please don't get me wrong Me gustas, me, me gustas Me gustas, me gustas Me gustas, me, me gustas Me gustas, me gustas Me gusta la lluvia cayendo en tu cara Me gustas salvaje y muy despeinada Me gustas completa, de pies a cabeza Me gustas cruda y de una pieza Me gusta la sonrisa que ocultas tras los labios Tus ojos cerrados cuando nos enrollamos Me gusta como tiemblas entre mis brazos Tu risa nerviosa y tus manos sudando Tonight, yo te quiero conquistar Tonight, nadie nos podrá parar Let your heart be free, feel my energy Come on, be it with me Me gustas, me gustas Me gustas Tonight, tonight Let me ride with you, let me die on you Let me shake tu corazón Tonight, for one And tonight Tú eres para mí, llegaré hasta el fin Baby, please don't get me wrong Tonight, for one Tonight, tonight Let me ride with you, let me die on you Let me shake tu corazón